GIGO BAY ¡Qué bonito cuando te veo ahí! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito pensar que estás aquí junto a mí! ¡Qué bonito cuando me abrazaré! ¡Qué bonito cuando te caía! ¡Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí! ¡Qué bonito sería poder volar a tu lado, ponerme yo a cantar! ¡Como siempre lo hacíamos los dos! ¡Dos! ¡Que mi cuerpo no para de notar! ¡Que tu alma conmigo siempre está! ¡Y que nunca de mí se apartará! ¡Qué bonito tu pelo negro! ¡Ay! ¡Qué bonito todo tu cuerpo! ¡Qué bonito mi amor! ¡Todo tu ser! ¡Sí, tu ser! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sería poder volar a tu lado! ¡Ponerme yo a cantar! ¡Como siempre lo hacíamos los dos! ¡Dos! ¡Que mi cuerpo no para de notar! ¡Que tu alma conmigo siempre está! ¡Y que nunca de mí se apartará! ¡Qué bonito cuando acariciar! ¡Qué bonito cuando acaricio! ¡Ay! ¡Tu guitarra entre mis manos! ¡Qué bonito mi amor! ¡Todo tu ser! ¡Sí, tu ser! ¡Grupo! ¡Digo bien! ¡Qué bonito! ¡Y que no se apartará! 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 ¡Y que no se apartará Gracias por ver el video